En la cancha, ¿qué nos puede comentar? Johnny, es un equipo con diferencias grandes de Costa Rica, con experiencia. Es un equipo que faltando 10 minutos ya no jugó. Sacó el partido bien jugado, con su capacidad, su experiencia, que se vale en el fútbol. Es un equipo con mucha técnica, es un equipo con mucho oficio. Sin embargo, para mí no fue superior a Panamá. Panamá fue un equipo que mostró amor propio, que mostró cosas importantes y que jugó de tú a tú con Costa Rica. La diferencia está en los goles, en el juego no hubo diferencia. En los goles fue la diferencia, pero acabo de hablar con los muchachos y les dije que es dolorosa la derrota, pero que la vida y Dios nos está mostrando que no es fácil y que yo no veía normal que Panamá en estos momentos tuviera los 6 puntos, porque lo de Panamá todo es difícil. Panamá termina de segundo con muy buena acción para pasar a este cuadrangular.